Sí, siempre está el riesgo de cierre porque hay poca matrícula, aumentó gracias a la difusión y que se está promocionando la escuela, pero aún no nos conocen demasiado. El ciclo superior, cuarto, quinto y sexto, que es el que está específicamente orientado en arte, es el que todavía tiene baja matrícula, sobre todo quinto año a la tarde. Necesitamos que los jóvenes sepan que en esta escuela tiene la orientación de arte y que se propicia, desde todos los puntos de vista de todas las áreas, el trabajo del arte acercándose a los alumnos y los alumnos yendo a compartir eventos de arte. ¿Qué actividades se están llevando adelante para promocionar justamente la escuela? Hay varios proyectos, el que ya se puso en marcha a partir de la semana pasada, el lunes de la semana pasada, fue, perdón, de esta semana, el corto cinematográfico que se está haciendo con sexto año, cuarto y quinto, con los profesores Daniel Villaverde de inglés y Pablo Rotondi de educación física. Daniel es de sexto y Pablo es de cuarto. Las profesoras de quinto tenemos a Romina, a Juan, tenemos varios profesores que también colaboran, Carla Klimen que es de sexto también, la profesora Claudio Apiro que es de literatura, Sosa Marino que tiene, la profesora de literatura Sosa Marino tiene varios cursos que también colabora y bueno, todos los profesores que se hayan querido sumar. El lunes se hizo la primera entrevista de un ciclo de entrevistas que va a haber en la escuela de personalidades importantes que tienen que ver con el cine. Vino Emilio Bernini que es un reconocido director de cine, de cortos, crítico, ensayista, catedrático de la UBA, profesor de literatura, siglo XIX en filosofía y letras, es director de la revista de cine Kilómetro 111, vino gratuitamente y nos dio una hermosa entrevista donde los chicos de cuarto, quinto y sexto le hicieron preguntas con respecto a los cortos, presentó dos cortos para mostrarle a los chicos los trabajos, cómo se realizan y bueno, hubo un intercambio, fue todo muy lindo, hubo entrevistas, también fue a la radio, así que el proyecto ya está en marcha. Viene dentro de un marco de varias entrevistas que se van a hacer a lo largo del año, de otras personalidades, con los que también nosotros contamos, es Eduardo Pinto y Pablo Pinto, que son de Moreno, que también se van a acercar a la escuela y bueno, van a participar de la entrevista y contarle a los chicos lo que es filmar un corto, una película. Y como para que quede claro, la escuela lo único que tiene es una orientación en arte, pero el título es completamente oficial. Sí, 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 es escuela bachiller en arte, artes visuales. Es una escuela conformada de seis años, de primero a sexto año, en ambos turnos. ¿Los chicos todavía están a tiempo de inscribirse en caso de que quieran? Todavía es posible inscribirse o cambiar de modalidad. Por ejemplo, hay chicos que van a escuelas técnicas y que de pronto no sabían que esta escuela está y que tiene vacantes. Entonces, la escuela técnica no tiene mucho que ver con arte, sino con ciencias duras, con talleres. En esta escuela tenemos talleres de arte, entonces es diferente la modalidad. Y al no conocer la escuela, porque no es muy conocida, estamos en un lugar donde hay otras escuelas mucho más conocidas que esta, entonces no saben que existe y que todavía tienen posibilidades de venir a cursar. Sí, sí. Y bueno, ubicamos la escuela, ¿dónde está ubicada? Así ya el que quiera acercar también puede acercarse. Estamos al lado de la escuela primaria 16, frente al Polideportivo, sobre la calle Ramos Mejía, esquina Sáenz Peña, muy cerquita de la estación de Paso del Rey. Tenemos dos colectivos que nos dejan en la esquina, el 34 y el 45. ¿Y para inscribirse qué tienen que acercar? Y ellos, si no han ido todavía a alguna escuela, directamente vienen y hacen la solicitud de inscripción con algún pase de otra escuela que hayan hecho el año pasado. Pero si vienen de alguna escuela en este momento, piden el pase. Vienen a buscar la vacante y piden el pase. ¡Gracias! ¡Gracias!